Saludos, me indican que ya estamos live en vivo a través de esta plataforma y todas las redes sociales a través de Aroba, Revista MSP. Gracias por acompañarnos. Al otro lado se encuentra la doctora Eneida de la Torre Dermatóloga con quien vamos a conversar sobre distintos temas. ¿Cómo se encuentra, doctora? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra? Pues muy bien, muy bien. Y bueno, hablando prácticamente todas las noches de distintos temas de salud, el público está bien ávido de poder tomar control de sus condiciones, de su salud, sobre todo por la amenaza del COVID, ¿verdad? Pero hoy queríamos hablar sobre las distintas condiciones de la piel y sobre todo lo que ocurre durante esta época donde aumenta el calor, tenemos mucho estrés por las condiciones que nos rodean y me imagino que a usted le ha aumentado también la cantidad de pacientes que le llaman. Correcto, recorrecto. Gracias a Dios hemos podido seguir dando servicios a través de toda esta emergencia, por telemedicina, ya estamos viendo pacientes presenciales, así que estamos haciendo, tratando de darle el mejor servicio que podamos dentro de la situación. ¿Y cuáles son las principales condiciones de la piel que está afectando a la población ahora? ¿Ha visto alguna diferencia? Pues más que todo lo que hemos visto un aumento en lo que es la dermatitis atópica o dermatitis de contacto. Y esto lo vemos más presente, más predominantemente en las manos, por lo que se llama la eczema de manos, ¿verdad? Que es una manifestación de ya sea dermatitis atópica que se está exacerbando o de dermatitis alérgica y es por todo lo que estamos haciendo, tanta limpieza, el alcohol, bregando con cloro, con lisor, detergente, todo eso ha lastimado mucho las manos. Además que estamos más en la casa, estamos fregando mucho, así que todo eso ha llevado a que tenemos muchos pacientes que están desarrollando exacerbaciones de ya sus condiciones previas de mano o teniendo unas manifestaciones nuevas que nunca antes habían experimentado por toda esta gama de cambios ambientales que estamos teniendo. ¿Y cuál es su recomendación? ¿Cómo se tratan esas condiciones? Porque hay que estar constantemente lavándose las manos. O sea, que un tratamiento quizás no le dure mucho tiempo, ¿verdad? A uno en la piel. Correcto, correcto. Hay que tener un balance porque sí, ¿verdad? Estamos estimulando a lavarnos las manos, que es algo que es importante y es algo que debemos siempre hacer, no solo ahora en la emergencia, es algo importante hay que hacer para mantener la salud. Una de las cosas que más recomendamos es que hay que comenzar a utilizar humectantes y humectantes buenos o lo que también se conocen como emolientes. ¿Qué quiere decir? Que entre ese lavado de manos tiene que haber una humectación de la mano para proteger esa mano. Bien importante, de los emolientes más sencillos, ¿verdad? Que se conoce es la vaselina, que es un producto que les recomendamos mucho los dermatólogos, bien sencillo, bien económico de conseguir. Lo que pasa es que a veces a los pacientes no les gusta sentirse tan empregostaditas las manos, pero en general una crema sin perfume, recomendada por dermatólogos, para humectarse las manos, entre medio de ese lado de las manos, bien importante. También es bien importante que una vez ya estamos experimentando que la piel se empieza a abrir, se pone muy roja, hay erupciones en forma de vesículas, es importante que eso sí también necesita un tratamiento médico y que ya pues los dermatólogos pues entramos en dar recomendaciones de medicamentos recetados, muchas veces hay que inyectar el área afectada, así que si el paciente se cuida de la mano adecuadamente, ¿verdad? Y empieza a utilizar la prevención, que es la humectación, muchas veces no tiene que llegar a ponerse la mano, pues una, ponerse muy crónico, ¿verdad? Y ponerse pues ya las manifestaciones más agudas de las condiciones, pero si ya el paciente, ¿verdad? A pesar de que hizo todo, vio que no hay mejoría, pues sí es importante que busque la ayuda de un dermatólogo para tener un tratamiento adecuado. Usted mencionó la palabra crónico, o sea, hay quien tiene condiciones crónicas, por ejemplo el diabetes y otras, entonces se complica, ¿no?, cualquier problema que tenga con la piel. Correcto. Estamos estimulando mucho a los pacientes que yo sé que, ¿verdad?, tenemos que ser sabios, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, pero no podemos dejar descuidar nuestras condiciones, ya sea condiciones de salud, ya sea condiciones de piel, hay mucho temor de salir, pero estamos los médicos en general, y los dermatólogos dispuestos a responder las llamadas, responder las preguntas, y si un paciente ya tiene una condición de piel y ya tiene un tratamiento, no debe dejar, no debe permitir, ¿verdad?, que esa condición se salga de control cuando ya está bajo un tratamiento. Si el paciente no quiere venir a la oficina, pues le estamos dando la opción de la telemedicina, pero sí, ¿verdad?, es bien importante que no nos pase lo que muchas veces nos pasó con María, que los pacientes nos aparecían dos años después, es que no vengo desde María, y volvían con estas condiciones, ¿verdad?, ya fuera de control. Así que estamos estimulando mucho a los pacientes que se sigan cuidando y que busquen la ayuda médica a tiempo, no dejen que esto les haga esconderse tanto que sus condiciones se exacerben y después cuando van al médico ya tienen que ir a una sala de emergencia o ya están muy graves. Usted mencionó antes previo, ¿verdad?, los problemas en la mano, con todo este lavado y el uso de detergentes fuertes. Pregunto si es recomendable también en la noche, sobre todo, proteger esa piel, quizás la den un tratamiento, porque ya hay por lo menos, hay un periodo de ocho horas en la que uno no se lava las manos. Correcto. Esa aplicación de uso humectante antes de dormir es bien, bien, bien importante, porque esa va a ser, como quien dice, la mejor penetración que va a tener la piel durante el día, porque en la noche pues ya vamos a estar sin tocar nada, va a estar más, pues ya no va a haber tanto movimiento en la mano. Igualmente entra en el cuidado de los pies, también estamos teniendo muchos pacientes con dermatitis igualmente en los pies, que esa aplicación de la noche es la más importante, le decimos que se pongan su humectante, su medicamento. Si es posible, cuando el paciente está bien severo, que duerma con guantes de algodón o que duerma con medias para que esa penetración de ese medicamento en la noche sea más efectiva. ¿Qué bien? Rumpió momentáneamente nuestra conversación. Hay problemas con el internet, porque hasta ahora parece que hay mucha gente conectada. Quería preguntarle sobre lesiones en la piel y la posibilidad de contraer el COVID, que es lo que nos tiene a todos muy preocupados, ¿verdad? ¿Hay alguna posibilidad real de que el COVID por alguna lesión de la piel pueda afectarnos? Pues la realidad es que se están describiendo, ¿verdad? Como todo, y nos gusta siempre a los médicos enfatizar, todavía estamos aprendiendo mucho del COVID. Esto es algo reciente, todavía hay mucho que aprender. Lo que sí sabemos es que ya hay unas manifestaciones de piel que son más específicas, ¿verdad? Y se han podido ya relacionar más al COVID, ¿ok? Y cada vez ya están saliendo más estudios. Recientemente hubo un estudio de España que salió, donde hacen una asociación más real, ¿verdad? De ciertas manifestaciones de la piel y el COVID. De que haya una manifestación de piel que sea específicamente contagiosa, al momento de eso no está aprobado. Sí, estamos viendo que hay unas manifestaciones bien específicas, que sí es por la que los pacientes conozcan. Entre ellas, cualquier condición viral realmente puede el paciente desarrollar lo que se llama una erupción máculopapural, ¿ok? Son máculas y pápulas, son unos puntitos rojos que salen a través del cuerpo, que es como verlo en cualquier condición viral. Así que igualmente se está viendo con esta condición del COVID y como siempre se ve en esa primera semana de infección. Así que si un paciente empieza a desarrollar síntomas, más desarrolla esta manifestación del piel, pues es parte de su enfermedad. Lo otro que también se está viendo es las reacciones de urticaria o la reacción urticaria, que son ronchas, que comúnmente la gente pues tal vez las asocia más a comidas, pero también está reportada a que medicamentos y virus pueden causar estas manifestaciones en la piel, se están viendo. Lo otro que estamos viendo es las manifestaciones, ya en un porciento más pequeño, estamos viendo una manifestación de una erupción estilo vesículas, como se vería en varicela. Eso ya es más raro ver porque como ya no vemos tanto la varicela porque ya se vacunan a los niños y no es una manifestación que estamos ya tan acostumbrados a ver, es algo que sí se ha reportado y se ha visto como alerta para saber reconocerlo adecuadamente de que sí es una manifestación. Que si vemos un paciente, pues estamos viendo estos pacientes que no tienen todas estas síntomas, como para ir a un hospital y tener esta dificultad respiratoria, pero si empiezan a presentar estas manifestaciones en piel, pues sí nos llama la atención de que tenemos que evaluarlo para el COVID. Lo otro que estamos viendo ya de manera un poquito más, un porciento menor, es lo que se llaman unas isquemias vasculares. Y esto es interesante porque es una condición que usualmente vemos en condiciones reumatológicas con pacientes de lupus y se está observando en pacientes de COVID. Y la otra manifestación que es también más rara, pero se está asociando a una enfermedad más grave, lo que se llama el libido reticularis, que estos pacientes que hacen estos parchos como irregulares a través de los vasos sanguíneos, que ya es una manifestación de que hay un problema vascular. Y entonces estas manifestaciones sí se están viendo en pacientes que están más en una enfermedad más grave. No quiere decir que todo el que le da que va a estar bien malo, porque también se ha visto en pacientes jóvenes, pero sí se está asociando a que van con una enfermedad más grave. Doctora, ¿y usted ha detectado algún paciente que llegue con alguna de estas afecciones cutáneas que haya salido positiva de COVID? Lo hemos visto, pero más como consulta de sala de emergencia, de que estén llegando a la oficina. No. Los pacientes van a salir de emergencia, ya se está haciendo el work-up, tienen la manifestación y nos llaman para confirmar si esa manifestación es parte del COVID. Pues yo no había señalado que podrían hacer preguntas, pero ya tenemos varios, doctor. Así que yo me voy a desviar un poquito del COVID ahora para hacer algunas preguntas que nos están llegando. Ana, ¿cómo del pregunta qué recomienda si luego de un tiempo el uso del antibacterial de manos también te causa alergia? Correcto. Sí, es algo que también estamos viendo. Tenemos que buscar en ese caso todo lo que es, ¿verdad? Cuando hablamos de irritantes, estábamos hablando de lo que es cloro, glitor, detergente y los antibacteriales incluyen esos irritantes en la piel. Así que recomendamos que si el paciente ya está habiendo una erupción a uno en específico, pues deben tal vez, muchas veces lo que decimos es cambiar la marca y tratar de utilizarlo lo menos posible. Tratar de usar más el agua y el jabón y de ahí agua y jabón, pues, humectar las manos, luego de lavarse las manos, humectar las manos para así proteger la piel. Doctora, aquí hay un Alberto Echegaray que pregunta que tenía una cita en agenda, un trasplante de cabello. Yo sé que todas esas acciones que no eran obligatorias pues se suspendieron, pero ya la clase médica está otra vez asumiendo, ¿verdad? Eso o todavía lo que es que tú no puedes seleccionar, se me escapa la palabra, de las cirugías electivas. Electivas igual los tratamientos, ¿verdad? Como serían los tratamientos cosméticos. Correcto. Todo lo que es tratamiento cosmético y cirugía electiva pues se aguantaron por un momento, pero sí, ya estamos retomando esos tratamientos, ya hace unas dos semanas ya estamos retomando todo lo que son tratamientos, ¿verdad? Volvemos siendo bien responsables, con mucho cuidado, estamos haciendo, pues, ¿verdad? Estamos tratando de mantener lo que es la cita en su horario para que no haya aconglomeración de pacientes, se espere lo menos posible, así que se está haciendo y estamos retomando todo poco a poco, pero sí, si tenía esa cita, puede llamar y lo atendemos con gusto. Y hay varias preguntas sobre los procedimientos cosméticos, doctora. María Isabel Fernández pregunta si ya se están también renovando la cita para el voto si es un procedimiento cosmético. La respuesta es. Lo que son procedimientos cosméticos por los médicos, sí, ya los estamos retomando. Lo que estamos un poquito más, siendo un poquito más cautelosos son con los procedimientos estilos, los faciales, otros tratamientos que requieren que el paciente esté más tiempo acostado, que requiera, ¿verdad? Más tratamientos de estirpación, ese tipo de tratamiento, pues, se está aguantando un poquito, estamos retomándolos poco a poco. A todos los pacientes que tengan dudas sobre sus citas y tratamientos, en confianza, pueden llamar, las muchachas están a sus órdenes para contestar sus preguntas. Se tiene a todos los pacientes activados esta noche, doctora. También nos habla Rosales, quien dice que se necesitan más dermatólogos que atiendan a pacientes con penfibus vulgaris, que es una pesadilla la condición crónica, no creo que hayamos hablado de ese tema. No, la condición de penfibus es una condición inflamatoria del sistema que su mismo cuerpo produce unas lesiones, una condición autoinmune. Sí, lamentablemente, porque en Puerto Rico no somos muchos los dermatólogos, la realidad no damos para la población que tenemos. Muchos sí tratamos la condición y cuando los pacientes ya tienen una condición más progresiva, pues son bien pocos los dermatólogos que tratan la condición, pero aquí nosotros también la tratamos. Pero sí, estoy de acuerdo con la paciente si le hace falta más dermatólogos en Puerto Rico, en eso estamos de acuerdo. Doctora, hay dos preguntas relacionadas con lo que mencionó de las varicelas. No sé si fue en relación a lo del COVID y la manifestación, si quisiera aclararlo. Hay dos preguntas sobre preocupación. Pues sí, lo que mencionamos es que una de las manifestaciones que se está reportando con el COVID es una erupción vesicular parecida, le llaman lo que se llama Chicken Pox Like, Chicken Pox es varicela en inglés, es parecida, no es varicela, parecida, porque a diferencia de la varicela, la varicela tiene lesiones polimórticas, que son lesiones en diferentes estadios y diferentes, mientras esta erupción es más lo que se llama monopórtica, que salen muchas vesículitas a la varicela. Y por el ende, pues esas vesículitas sí pasan el proceso de que son llaguitas y se forman llagas y se forman, pueden dejar un poquito de cicatriz, pero no es varicela, es lo que se describe como varicela, porque la condición de varicela es lo más parecido que se ha podido describir. Entonces, doctora, para aclarar, es una reacción al virus, del coronavirus, no es un virus nuevo que viene acompañado con parte de un cuadro. No, no, es una manifestación, así como describimos, que está en la reacción macopopular, que son las reacciones comunes que vemos con los virus, que están las reacciones de ulticaria, que son reacciones también que vemos por virus, pues adicional, pues se está describiendo esta otra manifestación en la piel, pero es asociado al coronavirus. Este, doctora, usted mencionó sobre los procedimientos menos invasivos, que requiriera menos tiempo en sala. Pregunta Steve, ya orador, que si eso aplica también para el láser, los procedimientos que son con láser. Sí, usualmente todo lo que es con láser, mayormente los médicos lo estamos realizando, pero también ya se están realizando. Pregunta Jesse Ross, que tiene lupus, ¿cómo puede diferenciar si es un brote de lupus o síntomas del COVID? Esa es una de las preguntas que yo tenía también, porque quizás a muchas personas le den estas reacciones alérgicas, otro tipo, ¿verdad?, de condiciones en la piel y piense inmediatamente que es el COVID. Exactamente. Pues lo más importante es que si ya el paciente tiene lupus, obviamente usualmente el paciente pues ya sabe cuando se observa qué lesiones desarrolla. El lupus es una condición que se exacerba mucho con el sol. Los pacientes de lupus tienen que cuidarse mucho del sol. Y es algo que también tenemos en Alegrita ahora mismo porque estamos experimentando mucho sol y mucho calor y los pacientes están en las casas y lamentablemente estuviendo pacientes con lupus que saben que se tienen que cuidar pero salieron al patio y se metieron en la piscinita y todo y pues están teniendo esas observaciones de su condición. Así que es bien importante que un paciente del lupus se mantenga su cuidado y que siempre cuida su protector solar, se cuide bien del suelo. Sabes que eso es una de las cosas que se acerva a su condición. Lo otro bien importante es que siempre que es una manifestación del virus y estas manifestaciones que estamos viendo usualmente y grandemente en pacientes que tienen síntomas. Así que no vamos a quitarle perspectiva que tener todos los síntomas del virus que son los mismos que se han reportado siempre. La tos, la dificultad respiratoria, la fiebre. Si un paciente de lupus que de momento empieza a desarrollar tos, fiebre, dificultad de respiratoria o nada más que desarrolla fiebre y tos es un paciente que se debe hacer la prueba porque son pacientes que usualmente usan medicamentos que son unos supresores y están más a riesgo. Así que son pacientes que tienen que cuidarse. Igualmente, un dermatólogo es el que realmente cuando lo examine le va a poder diferenciar si son pacientes de lupus o si son de COVID. Es bien importante siempre consultar con su médico. Este doctor, le quería preguntar, ¿verdad? Hay muchos cuentos de camino y también hay mucha medicina familiar natural por decirlo así. Sobre todo en términos de problemas en la piel que se puede evitar esto o aquello. En ese sentido, ¿hay algo que debemos evitar que sea casero que realmente nos puede provocar más problemas o irritarnos más? Yo creo que uno de los errores que más tienen los pacientes es que cualquier condición en la piel le tienden a echar alcohol y al alcohol aunque es muy bueno para desinfectar. es un irritante bien potente y tenemos muchos pacientes especialmente pacientes mayores que les sale cualquier cosa en la piel y el alcohol tiene la habilidad de crear como este frío instantáneo y inicialmente el paciente piensa que eso va a mejorar y tenemos pacientes que están desinfectando una erupción en la piel ya sea por alergia y entienden que la mejor que se echan alcohol se echan alcohol y lo que hacen es empeorar así que una de las cosas que más comúnmente yo escucho en la oficina que se echaron alcohol se echaron el VIX muchas veces el paciente se lo utiliza irritante con el que yo los pacientes me preguntan y no tengo muchos problemas con la sábila sabiendo que la cáscara de la sábila hay que tener mucho cuidado la cáscara puede ser alergénica que si es el liquidito para aliviar cuando son quemaduras cuando son que la piel está bien irritada pues eso sí le podría ayudar igualmente que lavar siempre el área con jabones suaves tenemos el paciente entiende que hay que usar muchos jabones fuertes jabón antibacterial y cuando ya la piel está irritada un jabón fuerte antibacterial lo que va a hacer es irritar la mano así que procuramos que el paciente use jabones suaves y agua para lavar lo otro que también vemos mucho con alergia es que tienden a usar mucho los baby wipes para limpiarse y eso también los wipes tienden a tener unos componentes que en ese paciente pueden ser alergén muchas veces el paciente piensa que lo está haciendo bien porque está haciendo un baby wipe que para un bebé se supone que no pasa nada y finalmente es lo que le está durando su condición de la piel así que eso es usualmente lo más que escuchamos en la oficina si tengo tengo preguntas aquí también términos para la población pediátrica pero antes quería mencionarle usted menciona el alcohol y también el alcohol o sea hay todos nuestros abuelos nuestros padres les encanta hacer su propio brebaje para es algo más que sí eso tiene propiedades curativas pero la piel puede ser bien mal puede ser irritante si el paciente ya tiene una dermatitis activa y sobre todo en esa tercera edad donde la piel es tan finita así que se puede oler pero no se lo puede tener aquí bueno tengo por acá una pregunta de un niño con un año con rash de descoloración en la piel y picor en los tobillos y codos debe visitar un dermatólogo correcto correcto en un niño así por la descripción que me acaba de dejar lo más común lo que pensamos rápido es dermatitis lo que se llama dermatitis atópica que es una condición donde el paciente ya tiene una disposición genética a tener alergias en la piel y todo lo que es el ambiente ya sea el polen el polvo y todos los que ya mencionamos pueden exacerbar esa dermatitis en la piel así que cualquier niño que presente con erupciones en la piel que no se va con un síndrome estante yo les recomiendo siempre a un dermatólogo y doctor el hecho de que se reflejan los codos y los tobillos eso es indicativo de esa alergia o pudiese indicar alguna otra condición pues en los niños lo más común que vemos es la dermatitis atópica siempre por eso hay que evaluarlo en momentos en ocasiones mucho más raro en un niño se puede diagnosticar la psoriasis que no es una posibilidad que siempre tenemos solo que la dermatitis atópica es mucho más común pero sí aunque es raro la psoriasis también se puede ver en niños lo otro que hay que estar pendiente también es que estamos viendo mucho en estos días las erupciones o rastos como se llama la gente por el calor que se ven manifestados más en el tronco en el pecho en la espalda que ya es algo que pues muchas veces el padre puede manejar ellos mismos en su casa y saben que con humedad en la piel lavar con jabón eso es una erupción que ya en dos días muchas veces resuelve sola pero cualquiera erupción en la piel de un niño que pasan una o dos semanas y no mejora pues realmente requiere que se evalúe con un dermatólogo pues doctora se sigue uniendo público a esta conversación la doctora Eneida de la Torre dermatóloga gentilmente nos está hablando sobre las condiciones que más afectan o que ha visto recientemente están afectando a la población nuestra y hay muchas preguntas por relación al COVID mira Azalia Negrón entró tarde acaba de entrar ahora usted ya habló del tema pero creo que amerita repetirlo es si sus brotes de dermatitis pudiera ser síntomas de que tiene COVID la diferenciación usted la mencionó ahorita pero no está de más que consulte con su dermatólogo correcto como ya habíamos mencionado siempre es bien importante que el médico evalúe al paciente si un paciente ya tiene una dermatitis de base usualmente el paciente ya sabe dónde esa dermatitis se pone peor por diferentes cambios en el ambiente por diferentes razones pero como estamos ¿verdad? si un paciente que se presenta además de una manifestación en la piel está asociado a que tiene fiebre tiene tos dificultad respiratoria pues un paciente que hay que hacerle una prueba no podemos pensar que cualquier dermatitis o cualquier desacervación de la piel va a ser COVID eso no es así usualmente estas condiciones se empiezan a ver y estas manifestaciones y erupciones en la piel se empiezan a ver en la primera semana que el paciente desarrolla los síntomas ¿qué quiere decir? que el paciente empezó a desarrollar los síntomas y durante la evolución de esos síntomas es que empieza la manifestación en la piel ¿ok? así que debe haber una relación y esto estamos viendo que realmente como un 20% de los pacientes los que tienen COVID que desarrollan estas manifestaciones en la piel así que no son todos los pacientes así que Asalia no tiene otros síntomas la doctora ya señala que lo más probable es que está COVID no hay problema con eso entonces tenemos otra pregunta de Mili Serrano que ¿cuál es el protocolo para la cita con el dermatólogo ya que tiene cita de seguimiento y todavía no se atreve ver a quizás acercarse a la oficina pues le estamos recomendando a todos los pacientes primero que llamen todas nuestras secretarias lo van a poder orientar sobre todos los protocolos que estamos haciendo estamos haciendo una cita bastante restringida en cuanto a que se está haciendo un número limitado de pacientes estamos tratando de honrar mucho el horario en el que se necesita al paciente así que necesitamos que el paciente también sea responsable en que si confirma una cita porque el espacio que se está reservando va a ser solo para ese paciente es bien importante que todos los pacientes pues tienen que venir con su mascarilla estamos pidiéndole que si no es necesario si no es un menor de edad pues que no venga acompañado que su acompañante lo espere en el carro o en la área pues del hospital ¿verdad? pues estamos aquí en el cerca del hospital San Pablo que lo puede esperar en el carro o cerca del hospital pero que en la oficina pues sea solo el paciente porque si también tenemos estamos reservando un espacio entre los pacientes y estamos tratando de ser ¿verdad? bien responsables ¿verdad? con nuestros pacientes y tratando de seguir todas las medidas de seguridad se le toma la temperatura de los pacientes en la oficina y más que todo queremos desde que empezó toda esta pandemia hemos estado aquí ayudando a los pacientes tratando de de ayudarlo de la manera que sea a través de la telemedicina ya empezamos desde el principio de mayo así que cualquier paciente que tiene cita de seguimiento si tiene el temor que no quiera venir pues si ese paciente se está ofreciendo cita de telemedicina pero los que deseen de la oficina pues estamos teniendo todas las medidas de seguridad para poder atender responsablemente ¿ustedes también solicitan que la persona vaya con guantes? ¿en algunas oficinas sí? ¿en otras no? pues en estos momentos no le estamos solicitando que vengan con guantes hay pacientes que vienen pero no porque vengan con guantes que no vamos a dejarlos entrar y muchas veces si vemos que el paciente pues tiene que que le rompen se lo quitan pues la podemos ayudar dándole otro par de guantes pero de que sea necesario venir con guantes no le estamos evitando la mascarilla claro así que nuevamente doctora estar pendiente ahora que viene el verano también y todo el calor y estamos quizás más tiempo dentro con menos ejercicio nuestra dieta también ha cambiado un poco a que nuestra piel se puede resentir y pues debemos consultar con nuestro dermatólogo por esos cambios que podemos suceder correcto como habíamos mencionado no cualquier paciente que tiene una condición de piel no deje dejar que este proceso ¿verdad? haga que su condición se exacerbe si se le da los medicamentos búsquelos a tiempo no no espere a que esté mal su condición para entonces buscar ayuda que también hay que terminar lamentablemente una sala de emergencia que es lo que podemos lo que queremos evitar y por eso es que nos hemos mantenido trabajando durante todo este proceso queremos evitar que nuestros pacientes que sus condiciones se exacerben y tengan que tener la sala de emergencia así que estamos aquí para ayudarle doctora no le pregunté sobre los nuevos tratamientos si ha habido algún cambio en el paradigma ¿verdad? de tratar las condiciones de la piel que usualmente era algo tópico si no era muy grave pues algún otro algún cambio los únicos cambios que hemos tenido hasta ahora es que todo lo que son medicamentos biológicos que usualmente son medicamentos que se usan para condiciones como la psoriasis si el paciente ya estaba en su tratamiento el paciente pues continúa en ese tratamiento si el paciente presenta algún síntoma de COVID pues la recomendación es que le haga ese tratamiento pero igualmente cualquier paciente que estaba en estos tipos de medicamentos biológicos siempre se le había informado que si ese paciente se enfermaba tenía que parar su medicamento porque estos medicamentos especialmente los primeros que salieron pues sí tienen un efecto en disminuir el paciente ¿verdad? a contraer infecciones así que eso es lo más que estamos en cuanto al tratamiento de la psoriasis estamos bien pendientes estamos tratando de que no es necesario en estos momentos no comienza ningún paciente en medicamentos que le vayan a disminuir su sistema inmunológico los pacientes que ya están en su tratamiento los continúan y los observamos pero si un paciente no es necesario en este momento comenzar un medicamento que disminuya su sistema inmunológico pues no lo estamos estamos ¿verdad? tratando de aguantar un poco el comenzar ese tratamiento hasta que pues sepamos más y este momento agudo que estamos en cuanto a la pandemia Doctora tengo a Arnold Gómez que pregunta que le están saliendo pequeños lunares rojos en el pecho y el cuello si está asociado con el aumento en ácido múdico no usualmente las lesiones que salen como pequeños lunares en todo el cuerpo puede ser tal vez lo ha notado en el cuello en el tronco pero si se mira probablemente lo puede encontrar en los brazos en la espalda la lesión una lesión común que se llama hemangioma o en inglés le decimos es una lesión bien común en la piel es de las congresiones más común que existen está asociado más que todo a genética y edad no está asociado a problemas del hígado no está asociado a problemas de riñón realmente está asociado a nuestra herencia a lo que nos heredaron y a la edad porque sabemos que mientras vamos aumentando en edad pues siguen aumentando la cantidad de lunares que salgan igualmente a todo paciente que estamos orientando por ejemplo le decimos que lo que estamos orientando según lo que estamos escuchando es bien importante que si a usted le preocupa pues visita a un dermatólogo para que lo pueda examinar correctamente muchísimas gracias y donde la consiguen doctora por todos estos compañeros que nos han escrito y que están muy pendientes a los servicios a donde la pueden conseguir pues nosotros trabajamos en el centro del matológico San Pablo eso es aquí en Bayamón al lado del hospital San Pablo y también estamos en Nova Derm que aquí también área de San Pablo así que y los otros días también trabajo en el hospital regional de Bayamón que ahí estamos con la recepción de medicina interna de la Universidad Central del Caribe así que estamos en muchos lugares pero estamos aquí para servirles y aprovecho para agradecerle y felicitarle a usted y a todos sus compañeros que laboran en los hospitales del país porque esta es su semana y con esta pandemia ustedes se han convertido en nuestros héroes y heroínas y obviamente pues están haciendo un trabajo increíble trabajando en el primer frente de batalla que es en el hospital contra la pandemia muchísimas gracias doctora por haberme acompañado a la orden siempre siempre a la orden bueno y al público gracias por habernos acompañado esta noche en este Facebook Live nos puede seguir en todas las plataformas más aromas de vista MSP siempre estamos entrevistando a especialistas como la doctora Eneida de la Torre con distintos temas de salud y siempre durante esta pandemia pues de alguna manera hablando también sobre los adelantos y todo todo lo que se está discutiendo en torno a este COVID-19 así que muchísimas gracias denle like y share y también puede escuchar la entrevista en forma de podcast así que si está muy ocupado y nada más quiere escuchar o revisar algo que vivimos la doctora y yo vamos a estar en ese podcast a través de la plataforma Sam & Claude muy buenas noches y gracias doctora nuevamente gracias buenas noches gracias 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 gracias